Chavo, ¿dónde vas? Pues es que todos los problemas de aquí de la vecindad son por mi culpa, entonces mejor me voy a vivir a otro lado. No, no te vayas, chavo. El final de la serie en todo el mundo. No dan más el chavo. No, no te vayas, chavo. Vinieron por el superagente 86 y no dijimos nada. Mi píldora suicida. Este mes salió de sabor de fresa. Pruebla. No, gracias. No. Tenga miedo, no crea hábito. No. Vinieron por el zorro. Sargento García, le voy a decir, sus muchos amigos lo admiran. Un gran comandante podría usted ser. Por ser hombre justo y legal. Y ahora vienen por Chespirito. No. Es que no me tienen paciencia. No contaban con mi astucia. Se me chispoteó. Síganme los buenos. Chanfle. Se aprovechan de mi nobleza. Eso, 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 eso. Televisa sacó los derechos para el mundo entero de la transmisión de todos los productos de Chespirito. ¿De dónde viene este nombre de Chespirito? Me lo puso el primer productor y director de una película que escribí yo. Le gustó mucho cómo escribía yo y era un diminutivo de Shakespeare. Dijo que era yo un pequeño Shakespeare. Te voy a ser franco, Lumita. No eres la primera mujer que beso. Te voy a ser franca, Julio. Te falta mucho por aprender. Pues entonces, me costó trabajo castellanizarlo porque me decían Chespirito o algo así. Entonces tuve que hacerlo Chespirito. Alguna vez usted dijo que no sabe si supo manejar bien su éxito. No es una tontería eso, porque si no lo hubiera sabido manejar, no lo tendría. Perdóneme, ¿no? No, no, sí, pero es que me pregunto cuál éxito. El éxito es cuando se muere uno. Lo que decía, lo que decía Kipling, el fracaso y el éxito son dos impostores. Hay que deber enfrentarse con ellos. No tiene importancia. Nadie fracasa tanto y nadie tiene tanto éxito. El que piensa que obtuvo el éxito... O sea, el objetivo es ese. No, 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 no es el objetivo. Hay que buscar el siguiente y el siguiente y el siguiente y ascender. Llegar es fatal. Hay que seguir subiendo. ¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Dice Florina Mesa. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos. No llevamos, lo llevamos en la memoria genética. Sí, sí. Seguro. Tiene la palabra el doctor. Es abogado. Ah, bueno, perdón. Doctor. Doctor. Me dijo ocho veces licenciado. Pensé que el licenciado recalde. Frente al licenciado recalde. Licenciado recalde. Licenciado recalde. Y al licenciado recalde. O del licenciado recalde. Me dijo ocho veces licenciado. Le dije licenciado y es doctor. Le pido perdón. ¿Ve que no se me cae nada? Dígame licenciado. No se me cae nada. Dígame licenciado. No se me cayó nada. Como Chespirito. Oye, Lucas. Dígame licenciado. 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 Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. No hay de queso, nomás de papa, senador Morales. El gran problema era que él manejaba todo. Todo. Absolutamente todo. Y eso generaba también la interna que había detrás de todos estos personajes. ¿Es verdad porque se dijo alguna vez que el chavo del ocho en su momento se terminó por celos y peleas entre ustedes? Perdón que me rías, pero es la mentira más grande que ha existido. Y eso nunca me ha preguntado nadie. O sea, que eso tú lo inventaste. Ajá. Pásame esto. No, no. Que ahí en la prensa mexicana y en otra prensa latinoamericana. Cierta crítica también. Tiene contenido que hoy es inadmisible. Víjalo, víjalo. No te doy otra nomás porque quedaste al revés. No dejen en paz al chavo, no le hacía amar a nadie. De todos sus personajes de televisión, ¿tiene uno favorito? El Chapulín Colorado me abrió las puertas, pero el chavo me ha llamado el amor, la gente me quiere por el chavo sobre todo. Solamente el Chapulín Colorado se puede reducir de tamaño con sus pastillas de chiquitolina. Eso, 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 eso. No contaban con mi astucia. Ese es lo máximo, Chapulín Colorado. Eso, 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 eso. Y ahora sí, síganme lo bueno. Lo quiero como si fuera yo mismo. Es el humor más lindo del mundo. El chavo me parece hoy. Hoy lo estaba viendo y lo veo siempre. Para mí, el chavo siempre va a estar dentro de mi corazón, dentro de mis alegrías. ¡Chafle! ¿Qué te pasa? No encuentro mis pastillas de chiquitolina. Espera. Nunca había tenido tanta comida. No contaba con su astucia. Yo te digo que he pasado momentos duros en mi vida y cuando quería, cuando quería tener un poco de felicidad interior, me ponía el, el, el casé del chavo y, y me hacía feliz. Esto es fantástico. Gracias por invitarme. No, gracias por invitarme. Usted es mi ídolo, maestro. Gracias. Usted es mi ídolo, de verdad. Y, y, y el mío es Maradona. Bueno, nombre y apellido... Maradona. Ellos tres... ...trabajan en el grupo de Chespirito. No, no diga eso, se van a ofender. Yo soy la chilindrina. ¿La chilindrina? Sí, minguito lindo, mi amor, qué bonito. Pero ahora, ¿quién podría defenderme? Yo, el chapulín colorado. Pasarán muchos años y el chavo seguirá en mi corazón, hasta mis últimos días, seguramente, porque... Sí sabes que murió, ¿no? No, no, no. No, no es cierto. No, la puta que te parió. La puta que te parió. La que sigue. Puta, me dio... ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¡Mita madre! Yo creo que la gran diferencia entre la tragedia y la comedia, como extremos de las manifestaciones del arte dramático, estriban en que la tragedia se dirige al corazón, a los sentimientos, y la comedia se dirige al intelecto, a la inteligencia. A ver, el siguiente. Ese es mío, yo lo hice solito, 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 sin ayuda de nadie, nadie me ayudó, yo lo hice todo solito. ¿Estás vacilando, chavo? No. ¿Qué significa esto? Es mi desayuno de todos los días. ¿Cómo puede ser que haya muchachos como el Chavo del Ocho y otros más que no tengan absolutamente nada para comer? Bueno, pues sí, ese es un gran problema. La gente debería pensar en eso. Es increíble que haya tan poca sensibilidad... ¿Qué quiere usted, profesor? A nadie le importan los problemas de los demás. ¿Sí? ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroes, Chapulín, colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. ¿Qué has hecho con nosotros? Es un desayuno. Un gaso de miedo. Desde ahora te vas a preocupar de todo lo que sea, chavo. Por favor, no nos hagan. ¡Suscríbete a nuestras vidas, querido señor! ¡Suscríbete a mí, maestro! ¿El Chapulín colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera? Solamente los cobardes usan pistolas. Y al Chapulín colorado le basta su astucia para derrotar a todas las armas del mundo. Oh, no, 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 no te burles de mí, ni tú tampoco. Ni me hagan gestos que no me van a impresionar. Creen que por estarme haciendo gestos ya voy a... Con permiso. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe. ¡No contaban con mi astucia! Ahora hay que cerrar bien aquí. ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Tome! ¡Toma! ¡Toma! ¡No llores, chavo! ¡Todo son para ti! ¡Gracias! ¡No llores! ¡No llores, chavo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡No te vayas, chavo! Y deberás plantar Y ver así en la fr remosión Y deberás crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz Y el cielo brilla renovando la vida La 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 Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y todavía te atreves a hacer bromas antes de morir Pues ni modo que las haga después de muerto Pues no te creas Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote